Soy otro animal de esta ciudad Nada especial Tengo mi locura Viviendo lejos del silencio No me queda Tiempo para cosas Que no tienen alma Para cosas Que no tienen alma Que no tienen alma Para cosas Que no tienen alma Soy otro loco en esta ciudad Tanto ruido Me dio anonimidad Viviendo lejos del silencio No me queda Tiempo para cosas Que no tienen alma 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 Para cosas Que no tienen alma Para cosas Que no tienen alma Que no tienen alma Que no tienen alma